Buenos días, estamos transmitiendo en vivo desde el Centro de Votación Wilfredo López, el cual está habilitado para ejercer su derecho al voto en los barrios aledaños a este centro de votación, ubicado en el distrito 1.2 de Managua. Uno de los 3.000 centros habilitados a nivel nacional, en datos proporcionados por el Consejo Supremo Electoral, hoy vamos a estar transmitiendo minuto a minuto cada acción que está realizando en cada centro de votación. El día de hoy vamos a hacer una pequeña entrevista a nuestros ciudadanos que están ejerciendo su derecho al voto, estamos viendo que está bien concurrido el día de hoy. Buenos días, estimado, mucho gusto. ¿Cuál ha sido su percepción en este día de un día, una fiesta democrática, una fiesta del pueblo, en el cual estamos haciendo nuestro derecho al voto? ¿Cuál ha sido su percepción en esta apertura? Bueno, lo primero, buenos días a todos, ¿verdad? Es la forma animosa que la gente viene, es la gran fila que hay, y ahí van por lo menos más de 30 personas que han venido a votar, a ejercer el voto. Y desde ya, pues, se ve y se siente que la ciudadanía está respondiendo, ¿verdad?, con su voto a elegir a sus nuevas autoridades. ¿De qué barrio nos acompaña? ¿Cuál es el llamado a la población de los barrios aledaños a este centro de votación? Bueno, yo vengo de Pedro Joaquín Chamorro. La percepción que tenemos de la gente es que vengan a ejercer su voto, porque eso es lo que hace al país, pues, un mayor progreso en lo que es el aspecto del respeto civil, ¿verdad?, que tienen las autoridades para con nosotros. Y ejerciendo el voto es que tenemos derecho también nosotros a solicitar y a pedir a nuestras autoridades municipales y de gobierno para poder mejorar nuestros barrios. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Álvaro Antonio Castro. Bueno, le damos las gracias a don Álvaro, ciudadano del barrio Pedro Joaquín Chamorro, que nos está acompañando en esta mañana en el centro de votación Ulfredo López, uno de los centros de votación del distrito 1.2, el cual tiene una afluencia de votantes, en el caso que tiene tres juntas receptoras de votos, tres juntas receptoras de votos. ¡Gracias por gracia de Dios!